Buenas tardes, gracias presidente, compañeros diputados, diputadas, amigas que nos ven a través del canal del Congreso y principalmente a todas las personas que dependen de un empleo para tener un sustento económico. Hace cuatro años esta Cámara aprobó una reforma laboral con un corte muy distinto a la que hoy se está discutiendo y seguramente se aprobará. Hoy los resultados de esa reforma están a la vista de todos, la reforma de hace cuatro años. Y es justo lo contrario a lo que se dijo que traería. Se habló de más y mejores empleos, de mayores oportunidades y un sinfín de buenos augurios que se sabía de antemano no iban a existir. En el México de hoy existe y persiste más desempleo que hace cuatro años, que ya de por sí era demasiado. En el México de hoy el salario y su poder adquisitivo sigue siendo uno de los más bajos del mundo. Esta es la razón por la que en el México de hoy existe y persiste mayor delincuencia y mayor violencia. Justo esto, mayor delincuencia y mayor violencia son algunas de las razones por las que algunas personas deciden sacar a su familia del país. Como lo hizo el presidente del PAN. Entonces hay que decir que esta es la manera en la que se asumen las consecuencias de los malos gobiernos. Hay que decir que así se asumen las consecuencias de las reformas estructurales. También hay que decir que así se asumen las consecuencias de los votos sin reflexión y sin conocimiento que se emiten en esta Cámara. Justo es ahora, cuando las condiciones de trabajo son absolutamente precarias y que el sindicalismo está reducido a su máxima expresión, que se deciden proponer tribunales especializados en materia laboral y que se pugna por la libertad y la democracia sindical. No vamos a escatimar ningún mérito a los contenidos y alcances de esta reforma, incluso la consideramos un gran avance. En Morena la concebimos como el fruto de una larga y cansada lucha de los trabajadores y no de los partidos pactistas. Por eso la vamos a votar a favor. Porque por fin hoy podemos decir que desaparecen las corruptas juntas de conciliación y arbitraje. Porque se puede decir que hoy se puede aspirar a una genuina y legítima organización sindical. Que hoy también se puede aspirar a que las demandas interpuestas sean resueltas de manera ágil y oportuna. Y que podemos también aspirar a una verdadera autonomía de los juzgadores. Eso es lo que se está diciendo. Pero no se autoengañen y no engañen. Porque en la iniciativa original se pretendían incluso desaparecer los laudos. Hay que decir entonces que este es un mérito de los senadores. Ya que fue la Cámara de Senadores la que le enmendó la plan a esta iniciativa y corrigió el camino. Por fin no se actuó como oficial a de partes. Pero entonces hay que decir, ¿no? ¿Qué sucede o qué está sucediendo con el PRI y el PAN y los demás partidos que han votado en contra de los derechos laborales de manera sistemática y que incluso han votado a favor de que se privaticen las pensiones? ¿Es un cambio de conciencia? Yo pregunto, ya que están poniendo mucha atención. No, señores. No es un cambio de conciencia. La razón se encuentra en el capítulo 19, o sea, el capítulo de lo laboral del Tratado de Asociación Transpacífico o TPP. Específicamente en sus artículos 19.2 y 19.3. Esa es la razón por la que se está votando este dictamen. Esa es la razón por la que se está aprobando esta iniciativa. Porque son requisitos establecidos para la firma y formar parte del TPP. Es para que no acusen a nuestro país de dumping laboral. Porque se tiene que hacer énfasis en que los países miembros del TPP no deben utilizar las normas del trabajo con fines proteccionistas para los empresarios. No es la justicia laboral, entonces. Es el TPP. Hay que decirlo con todas sus letras. Acuerdo de Asociación Transpacífica. En Morena nos gusta hablar caro y no nos gusta estar engañando ni que se proponga seguir engañando a la gente. Sabemos que la justicia laboral empieza por salarios dignos y bien remunerados para los trabajadores. Y a aquellos que piden tiempo yo les diría, suban y expongan sus razones. Muchas gracias. Gracias, diputado Aldalá de Artigues.